Mil balas del viento es causa y efecto Todo lo que sube termina cayendo Las balas me llueven si no estás despierto Pero cuando duermes se detienen tiempo El tiempo trae tiempo, me llego el veneno De hacer un maltrato quedaron recuerdos Hoy son mil balas que comen mi cuerpo Fuego contra fuego, aquí nadie es eterno Si quieren mis cueros, mi rifle trae huevos Saludo a la muerte, venganos tu reino Dio quis tanto ruido si son balas mansas Si el miedo las carga, no hiere ni mata Llegaban sus carros en sus caravanas Yo acomodo el cuerno a mi propia ventaja Entre la puerta y el vidrio me escudaba Chispa relumbraban sobre la brindam Y la muerte arriaba todas mis descargas Se me acabó el parque y seguí con la escuadra En el último intento me comían sus balas Como esta señora de meso estocada No hay muerte sin vida, ni ley sin justicia Pero una venganza sabe mejor fría La suerte del vivo, el muerto, la envidia Gusto que me queda, escuchen la ironía Mi suerte en mil balas, familia en la misma Les hierve las tripas que les hice giras Haberme llevado un hombre entre sus filas Al hijo del socio, ¿quién lo pensaría? No más por unas libras que me debían Les salió muy caro quitarme la vida Tiempos de violencia, cualquiera es maldito Cualquiera se tercia un cuernito de disco Pecheras, granadas, se repite el ruido Y es la misma historia en todos los corridos Los echan la culpa de estar tan perdidos Pero el gusto de hacer dinero del vicio Buscar los placeres, la fama, corridos Música, mujeres, lujos excesivos Prefiero morir matando al enemigo Que ir tirando balas, morir con estilo Música, mujeres, lujos excesivos Quiero la plaga, soy Regulo Caro Los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal Aquí les vamos a dejar los enlaces Para que estén atentos Y que sigan viendo mis videos y los compartan Muchas gracias Regulo Caro Aquí estamos al tiro ¡Uh!